Ponete sombrero Chugar, es vergüenza de tu peinado de nalga, papá Mira, hacemos el chalcorte, si no, la línea de paga Lo va a estar más devastado aquí, cabale una línea en la esquive Y te la vas a pasar a la línea ya con la máquina Cabalito, ya Esa pared de la nalga está el sapo ¿Cómo? Abierta Vaya, entonces Pichugar, su nota por favor para la norma, con Dama de Hierro Cha, 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 cha Cha, 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 cha ¿Qué nota sacará? El pelo en nalga Eso es la incógnita Un ocho Ok Ok Hablando de la persona que disfrutaron la canción Gordomero dijo que la había disfrutado Yo creo que Rosy también la disfrutó Porque ella estaba también cantando con Norma Ya la vi, ya la vi, ya la vi A mí también, a mí también, a mí también Y te felicito, la cantaste, la cantaste muy bien Muy, muy bien Y sí, estoy de acuerdo también que tuvo unos Poquito, muy poquito ahí, un poquito de ese entorno Y el espacio, pero ahí para allá, perfecto También me gustó, me encantó Felicidades, eh Ok, vamos a ver la nota que le da Rosy A Normita Cha, cha, cha Cha, cha Un nuevo Muy bien, muy bien Vamos a ver ¿Qué dice usted? A mí me gustó mucho también Pero esta vez, eh, de verdad me gustó mucho Ah, wow, poesía, no Ok Me gustó como, como cantaste Me gustó como te expresaste Aunque sí, faltaba un poco Esas pausas, eh, eso y que falta un poco expresarte más Eh, yo siento que, si solo hicieran esas dos cosas, quizás te hubiera merecido un dadiaki Pero ahora, pero ahora estás rascando la superficie, eh, saltaste muy alto y casi llegabas a las estrellas, o en otras palabras un dadiaki Sí Sí Pero como sigue siendo una mortal ¿Qué nota le dará? Ta, 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 ta Ta, 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 no, eh, oh Comenzamos bien esta ronda Ya se va notando un poco La profesionalidad de la gente Que si sabe Ajá, vaya Entonces, Norma ya se va Necesita que la vayan a dejar A quien quiere Pida al sapo, ah sapo Puedes ir con ella porfa Porfa, este Llevar hasta la casa, viste sapo ¿Ah? No, por el puente, hija Por el puente Eh, sapo Sapo, me la cuida y me la atiende bien, oiga ¿Por qué no fue Julio? Vaya, entonces como decía Comenzamos bien Vamos a invitar que pase el Chele A ver como le va el Chele Vamos a ver Los más profesionales estamos pasando ¡Vamos Chele! ¡Está lento, peba! ¡Está lento, peba! ¡Está lento, peba! ¿Hola? ¿Lleno? Hola Es que si es persona de respeto Tiene que llegar un montón de gente Cuando hay gente que pasiva Poca llega Pero cuando hay una persona de respeto ¿Cuándo nosotras? No, pues claro, claro Vaya Entonces Chele Vamos a ver si se reivindica ¿Sí es la palabra? Puede manejar el Sapo ¿Puede manejar el Sapo? Puede manejar el Sapo ¿Puede manejar el Sapo? ¿Puede manejar el Sapo? ¿Puede manejar el Sapo? ¿Está con el Fren de mano? ¿Esta con el Fren de mano? ¿Fren de mano? ¿Y si no puede barrastre? ¿Fren de mano? ¿Ya no está con el Fren de mano? ¿Ya? Ya, vaya Él sí sabe Porque lo maneja la Mexicana Que nunca se ha gustado No, pero manejar el carrito de eso ¿Cómo manejar un carro normal? Es que puede, pero solo automático ¿Ah? ¿Se ha manejado automático? Dice Ah, sí, sabe manejar Porque automático sí sabe Sí, sabe Sí, pero no lo puedo mencionar Porque él estaba viendo ahí cinco días Pero va a ir el Sapo Vaya, entonces Chele Vaya, su tiempo en Chele Muy buenas noches nuevamente Hoy, bueno, les traigo otra canción, ¿verdad? Titulada Día tras Día De Andore, ese perro Es que solo canciones raras cantar Bochele Es que vieras que es una de para escuchar las músicas Ni de gente Es que él tiene su gusto raro Es que si cantara canciones conocidas Tal vez sería un poco más fácil agarrar en la onda Pero Es que no me gustan de banda No, no, no Banda cero, papá Banda cero Pero yo me refiero Quise yo Como ¿Verdad que la conoces? No ¿Cómo se llama él? Día tras día Andrés Cepeda Andrés Cepeda ¿Quién sabe quién es Andrés Cepeda? ¿No? A ver, así saben ¿Quién sabe? La canción de Carlos Rivera Sí es bonita Y esa es conocida La de Carlos Rivera Yo no sé De qué estaba cantando No sé Es cantar como de Ricky Martin De Chayanne De Luis Miguel Alguien Alguien que sea conocido Pues De Ramazotti Los Temeranos No, tampoco No, porque no es de grupo Estamos hablando de solistas De Álvaro Torres Manate de Álvaro Torres ¿Por qué no cantan una de Álvaro Torres? Amigos Siempre Simplemente amigos Algo que Pues sí Que conozcamos No, es que no le puedo muchas Pues sí Pero las que te pones Son de A ver, de quién Pero déjale De chéle Dele pues No, que no Que no sea Vaya Los jueces Ninguno se la sabe Ni saben quién es Entonces ¿Cómo ellos Le van a calificar bien Si nunca la he escuchado? Dele Un verano Un verano son tres meses Doce meses Tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién eres Un te quiero No es te amo Un te amo No es tan fuerte Si no es fuerte Lo que sientes Si es que sientes Que has amado Con el cuerpo Y con la mente Como yo te amo Salir al mundo Es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado Todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar Con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor Que sea eterno No es eterno Hasta luego Hasta luego Es un regreso No hay regreso Sin encuentro Y un encuentro Es lo más bello Cuando estamos Cuerpo a cuerpo Salir al mundo Salir al mundo Es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado Pero a tu lado Todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar Con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día Yo apoyándonos Yo apoyándonos Si No sabía Yo bien creído Que la había Vaya Entonces Vaya Pero si Bien Si le salió bien Pero el que la conozco No la conozco Porque le voy a dar paja Vaya Acordame Usted no sé Si le había escuchado La canción alguna vez Nunca la había escuchado Solo quiero saber Si Qué género de música Qué género era la canción De ese Como un pop Era un pop Te pregunto Porque Trataba de seguirle el ritmo Y a veces Te lo podía agarrar Pero a veces Te aceleraba demasiado Y salía corriendo Y después volvía a frenar Pero es que así va La canción Me imagino Porque es que Le Le O sea La cantó tan bien Que yo creo que Se la sabe de memoria Entonces si la cantó así Porque así tendría que ir No es que Sí va Como no la conozco Te puedo Digamos Te puedo Ajá Te puedo juzgar La entonación Estuvo muy buena Mejoraste mucho Ah sí A la pasada Muchísimo Mantuviste el tiempo Y también la actitud Fue muy buena Ahora yo creo Hasta el vestuario Creo que le cambió Y te estás sintiendo Más cómodo A medida que vayas avanzando Te vas a ir sintiendo Más cómodo Es que si Cuando uno se puede La canción Hasta tiene más De la actitud Y depresión Y todo Verdad Alejandra Entonces Para mí Estuvo bastante bien Bastante aceptable Y yo te voy a dar Un ocho Un ocho Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver Rosy ¿Qué le pareció A usted Rosy? A mí también No lo conozco La canción Y casi No quiero repetir Igual lo mismo Pero sí No sé como El borromelo Que sentía Unas esquivas Como más Calmadito Y me gustó No Yo más recio Desde eso No conocía La canción Pero sí Estaba más Entonado Más Más seguro Más seguro Más seguro De ti Al momento Que estabas Cantando Se mostró Y se escuchó Y el vestuario También Bien Hombrecitos Se mira El chile Le gusta El color Ese Vale Vamos a ver Por cierto No me cincho Un ocho Un ocho Muy bien Chile Vamos a ver Pop ¿Qué dice usted? Pop Estaba pensando En algo Las canciones Que ha cantado El chile Tienen una historia Ah Será por la lorena Es que esta Es la que va primero Con la que cantaste El primer día Es la que va segunda Y después La tercera Es la que cantaste La última ronda ¿Cómo se llama la novela? El chile La lorena Ay 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 Ay